Hola, qué bueno tener este tiempo para compartir algo de nuestros corazones. La palabra dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La vida del cristiano es una vida de esperanza invencible. Los cristianos de la Biblia caminan como peregrinos, no construyen aquí ciudad fortificada, tienen puesta la mirada en aquella ciudad que tiene fundamentos eternos. Los cantos del Nuevo Testamento son cantos de triunfo. Las promesas que el Señor hace se declaran como hechos consumados. Aquí dice tres cosas extraordinarias. Yo soy el alfa y la omega, usa la primera y la última letra del vocabulario griego, declarando que él es la totalidad de la revelación divina. Luego dice el principio y el fin, él comenzó la historia, él terminará la historia. No tengas temor en medio del coronavirus y termina diciendo el primero y el último. Él inició la historia, él la terminará. Los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Mantén en alto tu esperanza. Abre las ventanas, sonríe al firmamento, levanta tus manos, glorifica al Señor. Tu vida será una vida de triunfo.